Hola, buenos días. Nos encontramos con Luis y Violeta, que nos han acompañado a plantar un pino y un eucalipto, acá camino a la Villa 7 de Marzo. Ellos son de San Blas, pero también quisieron colaborar, son amigos míos, y quisieron colaborar con este emprendimiento, deforestar este camino. Luis, amigo, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Algo que tenga que decir respecto a... Chochos, Chochos, por haberte acompañado. Pusimos nuestro granito de arena con esta plantación. Bueno, muchas gracias, Luis. Violeta, vos que tenés experiencia en esto, dijiste... Sí, con mucho gusto. Hemos sido convocados por Carlos y acá estamos. Un sábado distinto, una mañana linda, vinimos a poner dos arbolitos, uno cada uno. Bueno, muchas gracias. Esperemos verlos grandes, ¿no es cierto? Exacto. Y si no, vendrán nuestros hijos a verlos. En sombra. Bueno, les agradezco mucho, chicos. Son un amor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.